Soy una leyenda americana y hija de los griegos ¡Vamos, maestro! Soy del arpa indias, un mensaje hecho de jaspir y pashuli llevo hasta el concierto de los pueblos eres tu jardín del porvenir Soy un canto de mi tierra la voz de la hermandad voy de flores llenas cantando a la amistad Soy un canto de mi tierra la voz de la hermandad y soy desde esos llenas la voz del Paraguay ¡Eso! Soy del arpa indias, un mensaje hecho de jaspir y pashuli llevo hasta el concierto de los pueblos eres el jardín del porvenir Soy un canto de mi tierra la voz de la hermandad voy de flores llenas cantando a la amistad Soy un canto de mi tierra la voz de la hermandad la voz de la hermandad y soy desde esos llenas la voz del Paraguay ¡Eso! ¡Eso!